A lo largo y ancho de toda la galaxia se encuentra el fluido, una energía mágica y de gran poder. Aquí, en Aquilian, la llamamos el espíritu. El fluido es tan poderoso que tuvo que ser prohibido, excepto en el Galactic Football, el deporte más espectacular del universo. Las dos copas consecutivas que tan brillantemente ganaron los Snow Kids han hecho del Galactic Football un deporte aún más popular. Nuevos equipos de diferentes planetas se han incorporado a la liga e incluso se ha creado un nuevo torneo. ¿Con tantos cambios podrán los Snow Kids seguir unidos y continuar formando un equipo? Si lo consiguen, aún tendrán que enfrentarse a retos mucho mayores. ¡Galactic Football! En capítulos anteriores de Galactic Football... Y llegó el momento que hemos estado esperando, queridos holovidentes. Los dos equipos salen al terreno de juego para disputar la final. ¡Gol del equipo Paradisia! ¡Gol de Nina 8! Por fin voy a dar el último paso. Pronto toda la galaxia estará a mis pies. ¿Qué? Hay una bomba de multifluido en Aquilian. ¡Aquí está! Es un poco más grande de lo que yo pensaba. ¡Eliminación! 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 ¡Para atrás, Norata! ¡Oh, Norata! ¡Sal, Norata! Mi Croix está mostrando una gran tenacidad Está decidido a no perder el balón, pase lo que pase Y Mark controla el balón con mucha elegancia, sin romper el ritmo ¡Atención! Una gran idea de Jock que devuelve el balón directamente a Tía Que dispara a puerta y... ¡Oh no! ¡Ha dado en el larguero! Ha sido una gran oportunidad de los Snowkets para empatar el partido ¡Y así llegamos al descanso! ¡Eh tú! ¡Abre latas! ¡Quita tus sucias manos de mi hermano! ¡Vaya patada! Me ha sacado de un buen aprieto, Norata Te recuerdo que yo tenía la mejor zurda de Aquilian, allá en los viejos tiempos ¡Arch! ¿Qué está pasando? ¡Os he perdido! Estamos aquí, Bennett. Hemos encontrado la bomba Pon tu holófono delante de esa cosa para que pueda ver cómo está hecha Espero que podáis desactivarla ¡Eh! Yo solo soy un florista Aceptémoslo. Todavía no estamos fuera de peligro ¿Se ha terminado el partido? ¿Han perdido? No te preocupes. Aún falta la mitad y Sine todavía no ha jugado Tienen mucho tiempo para ganar ¡Bien! Por ahora aguantan bastante bien a pesar de la intensidad del juego Solo Mark parece estar sufriendo De acuerdo, lo entiendo ¡Sine, prepárate! ¡Vas a entrar! ¡Como un Snow Kid! ¡Muy bien, chicos! ¡Es muy fácil! Empezad por cortar los protocolos de seguridad ¿Cortar? Esa es mi especialidad ¡Ay, madre! No pasa nada. Dejadme esto a mí Arch, escanea el panel de mandos De aquí en adelante es pan comido No puede haber errores Bien, ahora pulsa el botón que tienes delante No es muy complicado, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Eso podría haberlo hecho yo Todavía parpadea ¿No está desactivada? Sí Pero si explota, solamente será multifluido Vuestro encantador planeta ya está fuera de peligro Es eso de solamente multifluido ¿Qué quieres decir? Que si explota, el espíritu de Aquilian desaparecerá por un momento Los Snow Kids Rocket, esto me supera No podré mantener este ritmo mucho tiempo Lo sé, Mark, pero no te rindas ahora Ya hemos pasado junto a situaciones más difíciles y podremos con estas Solamente nos superan por un gol y este partido me da buen feeling Sí, bueno, pues a mí no me da ningún buen feeling Vamos, a ti te pasa eso con todos los partidos Sin Ed, vas a entrar Aprovechad para usar el factor sorpresa Cogedlos con la guardia baja Vamos, adelante Tenemos que dar todo lo que tenemos ahora mismo Solo depende de nosotros Porque esta es nuestra final Lucemos los dedos, amigos Esto tiene que valer Veamos si esta molécula es la que causó la reacción Tiene que funcionar Tiene que funcionar Antimultifluido finalizado Antimultifluido finalizado ¡Yupi! ¡Ha funcionado! Una dosis de este producto y el multifluido no será más que un mal recuerdo ¡Aguantad, Sloughkins! ¡Aguantad! Y volvemos al Estadio Génesis para asistir a la segunda parte Sí, queridos solo viventes No estáis soñando Sin Ed Sí, he dicho bien Sin Ed Ha saltado al campo vestido con el uniforme de los Sloughkins ¡Sin Ed! ¡Sin Ed! ¡Sin Ed! ¡Sin Ed! Saca lo mejor de ti, Sin Ed Tenemos que ganar esta copa Juntos ¡Y empieza la segunda parte! ¡Oh, es increíble! Yo he causado el espíritu para desviar el balón Es evidente que los Sloughkins y Sin Ed Han saltado al campo con el firme propósito de ganar ¡Fantástico! ¡Los Sloughkins empatan el partido! ¡Bien! ¡Bien! Ya es hora de que el equipo paradisia tome las riendas del partido Los Sloughkins ya han jugado bastante ¡Quítale ese espíritu! Ya me entiendes ¡Activad la bomba de Aquilium! ¡A sus órdenes! Ya veremos si están tan contentos dentro de unos minutos ¡Oh, no! ¡Alguien ha activado la bomba! ¡Va a explotar de un momento a otro! ¿Le habéis oído? ¡Salid de ahí, inmediatamente! No vamos a ninguna parte ¡Norata! ¿Qué? No podemos hacer nada Podemos darle una buena patada ¡Oh! Vale ¡Se han vuelto majaras! ¡Oh, no! ¡Han hallado el coraje! ¡Lo han conseguido! Por desgracia, eso no salvará el planeta ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Han hecho una explosión? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es esto! Maestro, ¿qué sucede? Tal Kilian ha perdido su espíritu Sin Ed es asombroso Ha vuelto a dominar a la perfección el espíritu de Kilian Y desde que entraba al campo, los Snow Kids han recuperado su energía Pero, ¿qué es esto? Parece que Sin Ed tiene problemas con el espíritu No, no puede ser Parece que no solo Sin Ed ha perdido el espíritu de Kilian Sino que, sino que todos los Snow Kids se han quedado sin él Esto es... Esto es extrañamente parecido a lo que les pasó a los Shadows en la anterior Copa Galactic Football Espero equivocarme en las causas que lo han podido provocar Pero algo ha debido de pasar en a Kilian Algo muy grave ¡Todos a la defensa! ¡Tenemos que detenerlas! Vaya, si los Snow Kids tienen problemas con su fluido No hay duda de cuál será el resultado del partido Grupo Cobra en posición La bomba ha explotado en a Kilian, Corso Tenemos que detener a Harris ya Sidney y Harvey se dirigen hacia ti con el antimultifluido Muy bien, chicos Preparados Todavía no he entendido cuál es su plan Primero, vamos al sector 7, nivel B del Astrohangar Segundo, evitamos que los guardias nos fríen con sus láseres Tercero, inyectamos el antimultifluido en los contenedores ¿Y si no lo conseguimos? No te preocupes Cuando hayamos salvado la galaxia, nos habremos ganado nuestro Mice Delight ¡A salvar la galaxia! ¡Mira por lo que va! Sin el fluido estamos perdidos No podemos ganar No todo está perdido ¡Eh, Aito! ¡Arriba! Aito, ha llegado la hora de hacer lo que hemos estado practicando ¡Ahora, Aito! ¡Ya! ¡Aito! ¡No! Bueno, tampoco hacía falta que te pusieras así Pero, ¿qué galaxias le está pasando a Aito? Aito tiene una aptitud única Tiene la habilidad de atraer y absorber una gran cantidad de fluido Eso sobrecarga su sistema nervioso y le provoca la narcolepsia ¡Aaah! 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 Increíble La niña tiene el espíritu ¿Pero cómo? Si mi hermano lo tiene, yo también Nunca había sentido una potencia así Aito tiene el espíritu en su interior ¡Increíble! Parece que los Snookins han recuperado el espíritu de Kilian Y parece que procede de Aito Sí, ha sido Aito ¿Qué? Pero eso es imposible Ya no pueden tener el espíritu ¡Es imposible! Harris, tenemos un problema Nadie me detendrá estando tan cerca de mi objetivo ¡Nadie! Señal la puerta, es el único acceso Te equivocas, Harris ¡Sony Black Bones! ¡Me voy a librar de ti! ¡De una vez por todas! No sigas insistiendo Ya te he dicho mil veces que no eres mi tipo Estúpidos, nunca escaparéis ¡Toma esto! No te olvides de mí, Vega Ya es hora de que arreglemos cuentas ¡Los primos! Olvídate de primos Soy Magnus Blade El pirata más rudo de la galaxia ¡El pirata más rudo de la galaxia! ¡Fran está exhausto! Necesitáis sangre nueva en el campo ¡Es tu turno, Rocket! Arti, no tenemos todo el día Sony y Magnus están solos ahí dentro Un momento, que yo no soy un mago Y pensar que podría estar viendo tranquilamente la final Es aquí donde hay que salvar la galaxia Si hemos llegado tarde Ha sido por su culpa No, ha sido culpa suya Y Rocket ya está en el campo Se danza la carga Y supera la línea de medio campo Fantástica jugada del antiguo capitán Su estupendo juego de pies Ha engañado al rival Y el balón va a hacer día ¡Qué alto vuelo! ¡Falta sobre Sined! ¡Indiscutible! Buen trabajo, Sined Será un tiro libre Excelente oportunidad Cuando solo quedan unos segundos Para el final del partido El juego ha terminado, Sony Pero no te preocupes Todavía te quedan unos minutos de vida Para asistir al acto final de mi victoria La destrucción de todos los fluidos El lanzamiento de este golpe franco Podría acabar en gol Para los Snookies Es una oportunidad formidable Solo unos segundos para el final del partido Atención, se dispone a lanzar a puerta ¡Falta los Snookies! 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 Nunca se producirá una resonancia galáctica Sois unos patéticos ingenuos Mis tibos tocarán la copa a pesar de todo ¡Activad la operación copa! Y ahí vemos como la copa comienza a hacer su recorrido hasta el círculo central Pero... pero... pero ¿qué está pasando? Parece que las jugadoras del equipo para Lucian... ¡No! ¡Están tratando para hacerse con la copa! ¡Sí! 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 ¡Amos ellos, Sidney! ¡Corre, Sidney, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Activad el antimultifluido en los contenedores! ¡Por la gracia! ¡No! ¡Harris! ¡Los provocatos me provocan roña! ¡Modo, Ivan! ¡Por la gracia! ¡No! 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 ¡Nina! ¡No! Mark, tienes que ayudarnos ¡Flashboard! ¡Paris, arruinaste mi sueño y destruiste mi mundo! Pero te agradezco que me recordaras quién soy realmente La galaxia será mía ¡No podrás detenerme! ¡Muy bien! ¡No, Magnus, no! ¡Si quieres la galaxia, es toda tuya! ¡No, Magnus, no! 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 en lugar de pelearse pero supongo que nunca cambiaremos deberías celebrar la victoria con tu hijo yo voy a descansar muy bien pero espera aquí aquí estaré no te preocupes por mí el tesoro de harris vosotros dos queréis un mais de light sí pues seguidme y y y y y y y y y ¡Magnus ha robado la Black Manta! ¡Pirata nunca cambia! Aún no sabemos qué les ha sucedido a las jugadoras del Paradisia que ya han salido del campo. Pero los Snow Kids están aquí para la ceremonia de la entrega de la Copa. ¡Menuda victoria! Esta tercera Copa consecutiva convierte a los Snow Kids en los mayores campeones de la historia del Galactic Football. Y ahora se les ponen a tocar la Copa. Toca tú la Copa, Capitana. Lo mereces. No. Todos lo merecemos. ¡Venid todos aquí! ¡Lo dice la Capitana! ¡Venid todos aquí! Necesito algo refrescante. Algo muy refrescante. ¡Esta es una misión para Micro Ice! Cuando aprieta el calor, Mice Delight es lo mejor. Mice Delight no está recomendada para el consumo humano. ¿Y pensar que querías que todos bebiéramos esa cosa? ¡Eh, Trank y Tronco! Esa cosa tiene un éxito enorme ahora que se fabrica para los tecnos. ¿En serio? Las ventas han superado todas las expectativas. ¿Y tú, Siné? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Expectativas? Bueno, eh... ser feliz contigo. Hace muy buena pareja, ¿verdad? ¿Y tú, Mark? ¿Las cosas van progresando? El equipo Paradisia mejorará con la ayuda del Duque Maddox. ¡Artegor! Recuérdame por qué he aceptado. ¿Qué esperabas, Arch? Eres de esa clase de tipos a los que les gustan los desafíos. Nosotros vivimos para entrenar y nos encanta, ¿o no? Sí. Y va a haber un montón de pequeños jugadores para entrenar. ¡Eh! ¿No habéis acabado de hablar ya? ¡Queremos jugar! Sí, eso. ¿A qué estamos esperando? ¿Qué tal nos queda el uniforme? Perfecto. Como a verdaderos campeones. Os estamos esperando. Yo necesito jugar. Desde la final, me siento mucho mejor. Chicos, si sois buenos, tal vez ganéis una copa, como nosotros. Mira, microais el panfarrón. Yo no era así a su edad, ¿verdad? No, tú eras mucho peor. ¿Todos preparados? Muy bien. He hecho unos pequeños cambios. Ya me diréis qué tal va. Adelante, Galactic Kids. Ha llegado la hora. ¡Sí! ¡Hasharki es siempre el primero con las noticias! ¡Vamos allá! ¿Qué pasa ahí? Clamp, sácalos de ahí. ¡Sácalos ya! ¡Los niños! ¿Dónde están los niños? ¡Zunja! May también ha desaparecido. ¡Y microais! Por todas las galaxias, ¿dónde están? ¡Contéstame, Clamp! No lo sé, Arch. No lo sé. No hay ningún rastro de ellos. Absolutamente ninguno. En ninguna parte. ¡Gracias! ¡Gracias!